Oh mira, acá encontré un fanimation de Spiderman Into Spider-Verse, pero está buenísimo y mezclado con los E.M. hace trataje de verlo. Hey, ¿qué es este lugar? Es el nexus de la multiverse, chico. No te cuento, porque no recuerdo qué potencia hay que poner en esta pequeña cuba. Oh, sí, eh, esta es la. Wow, ok. La Into Spider-Verse. ¿Qué? ¿Qué? Va cambiando. No sé si eso. Oh, hay un montón ahí. Wow. No puedo atacar un rato. Es posible, wow. ¿Estás bien? Wow. Creo que así. ¿Estás de otra dimensión? Bueno, es una larga historia, pero... Voy a hacerlo rápido. Oh, pero está buenísimo la animación. Vamos a hacer esto una última vez. Mi nombre es Peter Parker. Fui encerrado por un radioacto de Spiderman. Y por seis años, yo he sido el único y solo Spiderman. Bueno, yo estaba muerto por cinco de esos años, pero eso es otra historia. Muy bien. No, no es ellos. No, no es ellos. Era Capitán América. También tuvimos Hulk, Thor, Black Widow, Scarlet Witch, Doctor Strange, Black Panther, Ant-Man, Falcon, Winter Soldier, Vision. y uh, oh, ese chico con el botón y el arco y nunca me olvidaré a mi mentor, Mr. Star ¿Qué más? oh, hay este gran chico de azul su chico se ve como... oh, K7 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 ah, K7 K7 oh, K7 oh, K7 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 ah, no, me quedé ah, no, K7 oh, K7 jajaja, eso es un mundo ahhh espectacular que es la cara que es la cara madre de los 70 Bully Mawar una Glover un Pyraman tiktok creo un monodaje what? Skull Spire ok esta bueno este este puede ser de what if este es el no ir ok va que venon esta Star Wars lego jajaja Spider-Punk jajaja jajaja el monstruo araña jajaja la cara tu joder en juguete jajaja ok Stanley jajaja jajaja oh que esta buenisimo jajaja 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 ahhh como lo hicieron jajaja 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 No, boludo, esta increíble, voy a dejar el video, voy a imaginarlo abajo en la descripción, boludo, esta bien hecho ¿Quién son estos chicos? ¡Foca lo más grande que hay!